La temporada más esperada por amantes de la gastronomía poblana ha empezado. Los chiles en Nogada ya se preparan en las cocinas de San Andrés Caltan. A pies del volcán Popocatépetl, en este municipio reconocido mundialmente por ser el lugar donde se elabora este platillo típico, han iniciado con la preparación y elaboración. Sin embargo, cada casa o lugar donde se sirve tiene una receta única, la cual viene de generación en generación. Debo decir, la fundadora de este delicioso, suculento platillo es la señora Vita Blanca Pérez, mi mamá. A todos nosotros, ¿verdad? Y claro, ahora especialmente hablo de mí, de mi familia, nos heredó esta receta y de ella, ¿verdad? Su mamá y dije anteriormente a nuestros ancestros. El chile en Nogada es orgullosamente poblano, que lo venimos preparando, ¿verdad? Año con año. Y es que el clima de la zona genera que todos los ingredientes estén a la mano, incluso algunos los encontramos en el patio de las casas. La pera lechera que se cosecha acá en nuestros huertos, la manzana panochera, durazno criollo, entre ellos la almendra, pasta, ¿verdad? La cebollita, el ajo y demás ingredientes. Y por supuesto, ¿cómo no nombrar nuestra nuez de castilla? Lo fundamental en este platillo es la nogada. En palabras de las cocineras, si esta salsa no tiene sabor, olvídese de probar el mejor chile de la región. La nuez de castilla es con la que nosotros preparamos la salsa que le da el toque, ¿verdad? Para preparar la nogada. Con lo que nosotros bañamos el chile. Es una... Debo decirles que los primeros nogales, pues los trajeron los franciscanos. Cada casa, como se le llama a los lugares donde los venden en Calpan, tiene su preparación especial. Por lo que el relleno del chile con frutas y carne, el capeado, al igual que la forma en que vayan al chile con la nogada, es único. Y hace exquisito este platillo. Lo primero que hacemos es seleccionar nuestra fruta, desde luego lavarla, limpiarla y luego picarla. ¿Saben qué? No lo hacemos nada más nosotros. Serán durante los cuatro fines de semana del mes de agosto que expositores de San Andrés Calpan ya se preparan para el tradicional chile de nogada, donde de igual manera diferentes casas como Casa Gloria, pues los esperan con los brazos abiertos. Con imágenes de Enrique González, a Mauri Jiménez desde San Andrés Calpan, Eganoticias Puebla.